Estoy muy contento, es la primera vez que voy a estar con la SU-21 y estoy muy feliz porque todo el trabajo de estos meses al final da resultados. También dar las gracias a los compañeros que me han ayudado desde el primer día que estoy con ellos y ahora aprovechar la oportunidad con ganas de llegar ahí a conocer al míster, a los técnicos y a los compañeros. Sabía que iba a sacar este jueves la lista y después de acabar el entrenamiento estaba ahí en el gimnasio con algunos compañeros y la hemos escuchado todos. Han dado la enhorabuena y les he dicho que muchas gracias, que también es gracias a ellos. Aportar jugadores a la selección es bueno para el club y para los propios jugadores y espero que sigamos así. Todo el trabajo de estos últimos meses al final da resultado, pero hay que seguir, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir trabajando para que esto solo sea el principio. Hay que ir a por más y espero que sea la primera de muchas.